Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos, Buffy la casa de vampiros Estamos en el episodio 10 de la segunda temporada, no voy a hablar mucho Porque la semana pasada terminamos con un super cliffhanger y por lo que estuve viendo parte 1 y parte 2 el capítulo Así que voy a darle play al próximo episodio Pero si no vieron la reacción y review anterior, pueden verla Pero antes, si no tienen ganas de verla, les cuento que estoy más o menos cuando Spike contrató a estos 3 asesinos para que vengan a matar a Muffy Pero que resulta que una de ellas es una cazadora de vampiros que habla además también como en un idioma, va, en un inglés medio raro Así que debe ser de otro país y eso, hay que investigar sobre eso, porque en teoría solo puede haber una cazadora Quizás es una cazadora por continente o quizás es una cazadora cada 6.000 kilómetros Pero bueno, nada, vamos a ver que nos depara el nuevo episodio de Buffy la casa de vampiros Porque Buffy se enteró que hay otra más Así que veremos, veremos, veremos y veremos si ella vino a matar a Buffy también, regarca Pero bueno, vamos a ver, por ahí es una cazadora turbia La verdad, vamos a ver Si ella es una cazadora Si, lo van a matar a Buffy Me voy a matar a Buffy ¿Puedes dejar de embergarlo? No, 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 no? ¿Cuándo murió? Sí. Al final tenía razón. ¿Vieron que no soy tan pelotudo? ¿Qué es Spike? Sí, Spike. ¿Pete? ¿Por qué le dice Pete? Now all we need is the full moon tonight, and he will die, and you will be fully restored, my black godhead. Yes, I'm afraid it is. You see, Spike has also called out the Order of Taraka to keep Buffy out of the way. The Assassins? I read of them in the writings of Dremius. Oh, really? With volume? I believe it was six, sir. I study because it is required. The Slayer Handbook insists on it. There's a Slayer Handbook? What? Handbook? What handbook? How come I don't have a handbook? Is there a t-shirt, too? Because that would be cool. After meeting you, Buffy, I realized that the handbook would be of no use in your case. What do you mean it would be of no use in my case? What's wrong with my cake? Yeah, but you see how they were vibing? Volume six. Ha ha ha! Buffy, no one could replace you. He'll always be Giles' favorite. I wonder if it would be so bad being replaced. What do you mean? My blood and Kendra can't be taken away? Se retira. Maybe. Maybe I can even have a normal life. Morirá Kendra? Pero si muere Kendra, va a ver otra Slayer. Could you sit down or change your pattern or something? You're making me quies it. Oh, right. You think we should just slack here and hope that somebody else decides to be a hero? Sorry. Forgot I was stranded with a loser. I'd rather be worm food than look at your pathetic face. Then go. I'm not stopping you. I bet you wouldn't. I bet you'd let a girl go off to her doom all by herself. Not just any girl. You're special. I can't believe that I'm stuck spending what will probably be my last few moments on Earth here with you. I hope these are my last moments. Three more seconds with you and I'm gonna... I'm gonna what, coward? Champada. Moron. I hate you. I hate you. Mmm. Let's see. We still need to get out of here. Uh-huh. Your hair is brown. Yeah, sometimes. So, uh, did you decide you're gonna be a corporate computer suit guy? Oh. Oh, well. I think I'm gonna finish high school first. Puffy Summers? Get down! Look out! Ow! Come here! Come on! Hey? I, uh, I'm shot, you know. Wow. It's odd. And painful. She's gone. The ritual requires it. The presence of her sire and it must take place in a church on the night of the new moon. The new moon? Sire? What does it tonight? Exactly. And I'm sure the assassins were here to kill Buckley before she could want to stop to think so. But they're in, uh, uh, Angel. You mean the vamp that made her? Yes. Angel. What is it? That's Angelus. Angel. Spike is going down. You can attack me, you can send assassins after me, that's fine. But nobody messes with my boyfriend. Perhaps when this is over you can, uh, show me how to work it. This is over, I'm thinking. Pineapple pizza and teen video movie fest. My parents, they sent me to my watch when I was very young. How young? I don't remember them, actually. I've seen pictures. But, uh, that's how seriously the calling is taken by my people. Where we were fighting. Uh, you're amazing. Your technique, it's flawless. It's better than mine. I know. Still, I would've kicked your butt in the end. I could wipe the fruer with you right now. You can try. That would be anger you're feeling. What? Haha. You can feel it, right? How the anger gives you fire? Oh. Los Hakuna Matata. From the blood of Asaya, she is risen. The blood of Asaya, she shall rise again. Oh, God. Oh, God. What the hell is this? It's your lucky day, Spike. Two slayers. No wait. Hey, Lava boy. Yeah, that's right. I'm talking to you, you big booty. Oh, yeah. I can't wait to write an angel, porra. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 tan linda, boludo, tan copada y tan cordelia no... no , good , hate . hugs dont worry dear heart i will see that you get stronger again like me she is not pretty anymore but she is luôn Ok, Drusilla es fuerte otra vez Habrá que ver cuán débil está Ángel Pero no debe estar tan mal Porque si no hubiesen mostrado algo así Quizás está como más cansado un ratito Y después como que recupera su fuerza No sé muy bien cómo funcionan los rituales Nada, muy bueno el capítulo La verdad es que además también es como que Pasaron un montón de cosas Lo primero que tenemos que decir obviamente Es que tenemos una nueva cazadora Y que claramente cuando Buffy murió La cazadora nació Esto va a ser algo raro porque si ponele Kendra muere mañana Y Buffy nunca se entera que muere Kendra Va a haber otra cazadora dando vueltas Así que no sé, habrá que ver Habrá que ver la verdad Cómo funciona todo esto Pero también tuvimos este momento en el que Kendra más o menos Le hablaba a Buffy sobre Que sus padres se la dieron al Watcher Cuando era como muy chica Y que este Watcher la entrenó durante toda su vida Para esperar que En algún momento sea la cazadora Pero ponele Si Buffy no muere hasta los 95 años Y la mina esta aparentemente tiene la misma edad de Buffy Tampoco va a vivir Onda no va a llegar a ser nunca A ser la cazadora Porque si se muere Y además no es random todo esto del tema de la persona O sea, como que me gusta mucho esto porque Hay como mucha gente detrás de esto O sea, imagino que sí que hay una persona Que está a cargo de esta sociedad De Watchers y Slayers Pero no sé, como que nunca me puse a pensarlo de esta manera Y el que haya más gente sabiendo Como la familia de esta chica Que cree que su hija estaba destinada a ser la cazadora Quizás hay algún motivo por el cual ella lo creía Y estas cosas como que no las sé No sé si se explica en algún cómic O se explica en la película O se explica en algún momento O por ahí se explica más adelante Porque hay un montón de temporadas por adelante Así que quizás tenemos como más respuestas Sobre qué es lo que está más arriba de los Watchers Qué es lo que está más arriba de toda esta tradición De personas transformándose en Slayer Porque la madre de Buffy no sabe que es Slayer El padre tampoco Y la otra familia, por ejemplo La familia de Kendra Sabía que quizás ella podría ser la Slayer O sea, por qué ella y por qué no su vecina No sé si se entiende lo que quiero decir Pero por ahí, nada Aprendemos esto más adelante Pero me parece que estuvo bueno Que se pueda ampliar un poco más el mundo Y que Buffy entienda también Que no está sola Eso es algo que está bueno Quizás Kendra vuelve en algún momento Quizás no vuelve más Porque la semana que viene Cae de la ducha y se muere Y tenemos una Slayer nueva La próxima temporada Pero nada Quizás Kendra puede volver Y es como que estuvo bueno Ver los dos puntos De una nena que Proactivamente creció y nació Para ser la Slayer Y una piba como Buffy Que cuando le llegó su llamado Recién ahí Como que puso a investigarse Sobre cómo tiene que ser Sobre qué tiene que hacer Sobre todo ese tipo de cosas Que básicamente se necesitan Para poder ser la cazadora La verdad es que sí Me gustó mucho El contrapunto Entre los dos personajes Esta idea de Kendra De no necesitas sentimientos Para poder ser como Buffy es Que puede pelear Y que puede ganarle Pero al mismo tiempo También la tenemos a Buffy Diciendo que Me parece que es la clave De Buffy Con respecto a todos Que esos sentimientos Le hacen fuerte Que la amistad que tiene Con su gente que le rodea Le hace fuerte Que quizás Si se hubiese aislado Como Kendra Ya estuviese realmente muerta Porque Sander la salvó Por estar ahí Y porque estuvo con Ángel Y porque su grupo de amigos La ayudó Y Kendra hubiese muerto sola Ahí, sola Así que nada Me pareció como bastante interesante Que si bien sí Obviamente en algún momento Va a dejar de ser una ventaja Y quizás en algún momento Le amenacen a alguno Porque tiene obviamente Que estar concentrándose En que no le pase nada A la gente que está alrededor Y eso quizás la distrae En algún momento Pero la realidad es que Tanto como distracción Tanto como ayuda La verdad es que La gente que la rodea Es importante para su vida Así que Nada Me pareció súper copado eso Y además también Este momento final En el que le dice Que vos lo ves Todo esto como un trabajo Pero la realidad es que Es lo que sos Y sí Prácticamente sí Porque Buffy O sea Sí, medio que odia Todo esto Pero constantemente Está tratando de ayudar Está constantemente Tratando de salvar a la gente Sin la necesidad Que el Watcher le diga Que tiene que hacer ¿No? Porque las situaciones Cuando son extremas Buffy va corriendo Hacia el humo O hacia el edificio Prendido fuego Así que nada Me parece que está bueno Realmente estuvo bueno Todo lo que tiene que ver Con ellas En este episodio Tenemos también que hablar La risa de Willow Es preciosa Y Willow es preciosa Y Willow es preciosa Y su personalidad Es preciosa Y la amo a Willow Me repondría El novio con Willow Pero bueno El pasado Y otra serie Y mucho 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 tiempo Atrás Porque ahora Es una señora Bastante grande De Willow Y me encanta Me encanta Me molesta mucho La verdad Es que las actitudes De Sander Por los momentos Porque o sea Si te odio Sos insoportable Pero esas cosas De decirle Tus labios El recuerdo De tus labios En mi boca Son como Lo peor que me pasó En mi vida No recuerdo Que dijo Estoy parafraseando Pero Para un poco Sander O sea ¿Quién sos? Tuviste Tres labios En tu vida Y uno era Un bicho Y el otro Era una momia O sea Calmate un poco Sander Por favor Te lo pido Calmate Porque aparte Es Un Diecinueve Cordelia Es un diecinueve Porque es preciosa Es un diecinueve Porque es rebuena Es un diecinueve Porque Estás siempre ahí Bancando Es un diecinueve Porque cuando te pusiste Un pelotudo Ella te dijo Tenés que dejar De ser un cagón Tenés que dejar De esperar Que vengan a salvarnos Y Salvar Salvar O sea Salvarte O salvarme O salvarnos O salvar O acompañarme A que nos salvemos O sea Sander Sos un tarado Sos un tarado Básicamente Nada O sea Nada Nada de eso En todo caso Cordelia Está perdiendo En esta relación Con vos Salvo que madures Y te transformes En una persona Decente O sea Porque sos un buen pibe Sander Pero sos un estúpido Y date cuenta Que tenés una chica Al lado Que en tu vida Vas a tener una chica Como ella Así que No seas estúpido Te lo digo Sander Si estás mirando No seas estúpido Pero nada Vamos a ver Como sigue todo esto Además le va a dar Una dinámica divertida Al grupo Porque ese odio Y esas ganas De no quererse Quizás Empieza como a Joder Onda De manera graciosa ¿No? A crear situaciones Incómodas En la biblioteca Con todos Y quizás Hasta Sander Se sienta mal Quizás en algún momento Porque está pasando esto Y porque Willow No quiero que los vea Willow Y la verdad que Willow Está recontenta Conociéndose con Oz Así que Nada Me gusta Que Willow Pueda haber conocido a alguien Y que si bien Sander Todavía está Como medio en negación Con Cordelia Es como que Nada Si son todos felices Me encanta Me encanta Así que nada Me parece que Estuvo muy bueno Este capítulo Estuvo muy bueno Y Trucilla ahora Está bastante poderosa Así que habrá que ver Qué hace Trucilla La semana que viene Bueno Si les gustó el video Por favor Compártanlele a Y suscríbanse Me pueden comentar abajo O en los comentarios Lo que quieran Pueden seguir en mis redes Ustedes acá al costadito Y nos vemos en la próxima En otro video Chau chau